Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de escorpión. En tu futuro inmediato te dice el universo que tienes toda la gallardía, tienes todo el ímpetu para defenderte como lo estás haciendo. Tienes mucha energía esta semana para salir adelante. No vas a permitir que nadie se interponga en tu camino para poder lograr ese objetivo que te has puesto en mente. Así que vas por buen camino, llevas buena energía, no te detengas y sigue adelante con esa energía que te está dando el universo para poder llegar a esa meta que te has propuesto a lo largo de esta semana. Así que lo vas a lograr, vas por buen camino y así sigue y continúa con esa energía. Efectivamente en el mensaje angelical te dicen que vienen nuevos comienzos, son comienzos que tú estás forjando, son comienzos que tú estás labrando y que te van a llevar hacia la luz, hacia la paz y hacia la prosperidad en tu vida. Así que vas por buen camino, te lo reafirmo. En cuestión de dinero aquí te dice el universo que estás con una persona o vas a conocer a una persona en la cuestión laboral con la cual puedes hacer una alianza, puedes invertir tu dinero, puedes poner un negocio con el apoyo de esta persona con la que tú estás, con este hombre con el que tú estás tratando situaciones de negocio, es una persona muy inteligente, es una persona muy astuta la cual te está ayudando también a controlar esa energía y eso está bien porque tú estás muy intenso y él con la inteligencia, con la sabiduría pues te está diciendo calma mira por aquí no, mejor vamos a hacer esto, te está guiando por la mejor manera y de una manera hacia el éxito y hacia la prosperidad, hay una buena alianza, buenos caminos y buena alianza para ti esta semana signo de escorpión. Pues bien, en el amor la situación ya terminó, si tú estás en una relación de pareja, llámese matrimonio, unión libre o noviazgo, pues la relación ya terminó, tú ya te diste cuenta que con la persona con la que vivías o con la que estabas no era la indicada y bueno posiblemente si no te has dado cuenta esta semana te vas a dar cuenta de la situación que ustedes están viviendo, aquí está el rayo, el rayo ya partió la relación, ya no hay más que hacer, ya está por demás, si todavía no han tomado la decisión de separarse yo les recomiendo, el universo les recomienda que lo mejor es la separación, van a vivir mejor, se van a llevar mejor que estando en familia o estando unidos, si todavía no estás en una relación de pareja, aquí te dice el universo que necesitas dejar atrás lo que viviste en la relación anterior que no fue nada grato, necesitas entregárselo a Dios, necesitas depurarte para que pueda llegar el amor indicado a tu vida, esta semana te dice el universo que tu color de la suerte es el lila o el morado en cualquiera de sus tonalidades, tu hora de la suerte es a las 11 de la mañana, tu número de la suerte es el 11, así que pues este es tu signo, este es tu horóscopo, signo de escorpión, espero te haya gustado y yo deseo que esta semana se arreglen las situaciones principalmente en la cuestión amorosa, te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación de los videos en el momento en que se suban, también me puedes seguir en facebook, estoy como tienda esotérica lanza de luz aquí abajo en la caja de descripción, les dejo los enlaces, ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo con el tema pregúntale al tarot, tú te metes, te metes a la transmisión, haces tu pregunta y se te responde inmediatamente, si tú deseas una consulta personalizada me puedes enviar un inbox y se te responde inmediatamente con los requisitos para poder hacer la consulta personalizada, pues bien yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz, hasta la próxima.